Hola, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien, gracias. Oye, mi Rafa, pues te estamos buscando porque nos enteramos que en algún momento tuviste algún tipo de relación o acercamiento con Américo Garza, el actual esposo de Carla Panini. ¿Esto es cierto, Rafa? Efectivamente, sí, Jorge. De este, ahorita, de este, han habido circunstancias, pues, que mucha gente me ha dicho que por qué hasta ahora he hablado, pero pues hasta ahora creo que vi el momento conveniente, pero es así, es cierto lo que estoy diciendo. Oye, Rafa, vamos a empezar. Platícanos cómo es que llegas a conocer a Américo Garza, o cómo se ve esta relación. ¿De dónde viene todo? Yo era pareja de Alejandro Tomás. Un amigo en común de él, que se llama Alfredo Adame, pues nos presentó. ¿Alfredo Adame, el también actor? Ajá, también el actor. Y, pues, permaneció la amistad. Pasaron algunos problemitos que yo tenía. Él me tendió la mano, Alfredo Adame, y pues me presentó con Américo Garza. En los principios del 2018, tengo algunos mensajes, algunas capturas que a esas fechas es más o menos como marzo, abril, son cuando yo ya conocía a Américo Garza. Nos intercambiamos mensajes por Instagram, y ya de ahí nos mandamos mensaje por WhatsApp. Me dijo que lo agregara a WhatsApp, y ya lo agregué a WhatsApp, y así empezamos a comunicarnos. Y un día él me dijo que si yo lo invitaba para acá, para mi estado, el estado de Colima. Y le dije que sí, que claro, pues que él podía venir el día que quisiera. Y, pues, vino. Vino como a los 22, 15 días vino para acá a visitarme, y fue cuando tuvimos un encuentro. Entonces, almorzamos, llegó la mañana, recuerdo esa fecha, llegó como 8 y media de la mañana. De ahí fuimos a almorzar al centro de Colima, afuera del Hotel Ceballos. Y ya de ahí fuimos a una comida, también en un restaurante que se llama Charco de Liguera, aquí en Colima. Hicimos algunas compras, algunas compras que él quería. Yo no sabía que tenía hijos o hijas, algo así. Y yo me enteraba porque él les estaba comprando algunas cosas en algunas tiendas para sus hijas, pues, o sus hijos. Él me dijo que qué hotel sería bueno para hospedarte. Uno de los ejecutivos del hotel es muy amigo de mi familia. Y, pues, le dije, ah, el Hotel Casa Dana. Le dije, ah, claro, ahí, déjame marcarle y a ver si tiene ahorita reservaciones y todo. Porque como está en el centro de Colima, pues, está muy ocupado a veces. Lo llevé. Para mí era, era más que nada, pues, llevarlo, ¿no? Y, pues, de este cotorrear un poquito, hablar un poquito, se puede decir, conocernos un poco más. Pero en todo este tiempo, en toda esta, antes de llegar al hotel, en todo este tiempo, en las comidas, en el desayuno, en las compras, ¿de qué platicaban o de qué te platicaba Américo? Me platicaba que él tiene unos negocios. Guadalajara, Jalisco, que él tiene una tienda y que tiene unos negocios que unos casinos, algo así. Hasta ahorita, hasta la fecha, sé que no es cierto eso. Todo, desde el desayuno hasta la comida, estaba platicando de sus negocios y nunca me platicó de sus hijas, ¿no? Nunca me llevó a decir a sus hijas, simplemente que a veces a él se le salía como así, como literal, que decía, ay, voy a llevarle esto a mi hija. Y yo, ¿a qué? Ah, no, pues, que voy a llevarme esto, me gustó, para una sobrina y eso. Él nunca, él nunca me confesó que tenía hijas. Yo sabía que él estaba casado con Carla Panini, pero nunca tuve que tenías unas hijas por medio. Tampoco iba a ser investigador para... ¿Y de Carla Panini no te platicaba nada? Me platicó, sí me pronunciaba mucho a una Carla, pero no sé realmente de ese si era a Carla en un espacio-descance o era la actual. ¿Pero cómo, qué te contaba de Carla? Ajá, pues que la tenía súper harta, súper harto, súper enfadado, que lo tenía, pues, que ya él no aguantaba más, que era muy adinerada, que era una golfa, que se vendía, que su familia era, pues, mucho, como muy adiner... como que quería mucho dinero, desde que le pedían mucho dinero a Carla y que Carla le pedía a Américo, pues, que Américo de los casinos y que de los negocios y de todo ese show, según él, él le daba. Ustedes, dime una cosa, desde que empezaron a escribirse en Instagram y luego en WhatsApp, empezó a haber un cierto coqueteo, digámoslo así, o algún tipo de acercamiento, o todo fue como de cuates a la distancia y nada más. No, es que sí hubo un acercamiento. Créeme que él, desde que mandó el primer mensaje, eran caritas, eran corazones, eran bebés, eran todo. Yo estoy operado de las nalgas y, pues, a lo mejor le llamaba un poco la atención en ese aspecto, ¿no? Pero siempre fue como un coqueteo, como que, ay, que nalgonzito, que así, como cosas así. Al igual yo, porque ahorita no voy a hacer el tanto o X cosa, voy a decir que no. Yo también decía, ay, me gusta esa barbita, qué guapo. Así, pues, cosas como piropos, ¿no? Como que se le llegara en una relación. ¿Sí te gustaba? Te puedo decir que sí, Jorge. Te puedo decir que me atraía. Lo atento que era, de este, pues, me hacía, era una química súper, súper cool. ¿Y se escribían qué diario o era frecuente nada más? ¿Cómo era el contacto? Era nomás en las noches porque él me pidió que no le enviara mensajes durante el día por su esposa, por Carla Panini. Yo me decía que de las 10 a las 12 y que si yo no veía que no le contestaba a esa hora, que no le mandaran ni en la mañana porque él estaba con su esposa. O sea, me decía todo en un mensaje. No era así, por ejemplo, de que, ay, ahorita me digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Y a la hora no. Era, por ejemplo, todo en un solo párrafo y todo y ya, desde otro mensaje hasta la noche o hasta la mañana y así. ¿Y de todo eso tienes los mensajes? ¿Tienes los WhatsApp y todo eso o lo borraste? Todo tengo, todo tengo en ese aspecto. Desde él creo que ya cambió pues de Instagram y de todo ese show o lo cerró, no sé qué onda. Pero mensajes también tengo del señor Alfredo Adame cuando me dijo él, ay, ¿cómo te fue? Porque lo que pasó, Jorge, que por ejemplo nos vimos en el hotel, pasó lo que tenía que pasar aquí, al Chile, la verdad. Muy agresivo se comportó después de que tuvimos sexo. Yo no valía nada, que porque yo era un gay así, porque la droga lo transformó totalmente. Entiendo entonces que cuando él llega a Colima es porque ya va con la idea de que ustedes van a tener sexo. Esa era la idea de pasarla rico y pasarla juntos quizá una noche entera, ¿no? Me imagino. Sí, Jorge, porque mensajeábamos y diario era como de que se me antojan esas nalguitas, ay, ¿cuándo se me hace y todo? Y pues yo lo, te puedo decir que lo jucaba de una forma, pues cuando quieras, así, son esos mensajes, pues cuando quieras y todo, pues hasta que él se animó y vino, ¿no? Y le mandé esas fotografías. Él me mandaba nomás de cuerpo completo, nunca me mandó pues de tu miembro. Pero no te mandó nunca desnudo, nada más. No, nunca así como, siempre así como que, ay, mira, estoy caliente, así, y una fotografía, así como en el espejo y todo ese show. Oye, ¿y tú le llegaste a mandar fotografías desnudo o más atrevidas? Con pantalón, así, a lo mejor un poco estrés en la forma de que yo me moví un poquito, X cosa, pero así desnudo totalmente, no. Ahora vámonos al momento en el que por fin llegan al hotel. ¿Qué pasa cuando llegan al hotel? ¿Cómo es él su comportamiento en el lobby, con la gente de la recepción? Como si tú fueras un amigo que va con él o un acompañante cualquiera o se hacía el disimulado. ¿Cómo se comportó en ese momento, Américo? El hotel se desenvolvió totalmente, ¿me entiendes? Así como un cambio de 360 grados. De este, llegó, llegó y ya desde yo, pues lo presenté ahí estaba la gerente y todo y ya, ay, Rafita y todo. Pues a mí me conocen, me saludaron, muy amable y todo. Y él me agarró el hombro como cuando llevas a tu mamá o cuando llevas a tu abuelita del hombro, ¿no? De aquí, de la mano, no, así, como camaradas, como amigos. Pero así, la más cerca, es donde yo me quedé así como que, como que, ay, ¿qué onda? Y ella me dijo, ay, no, Rafita, pues tú llévalo. Así, pues hay una persona que está en una de los hoteles para llevarte a tu recámara, ¿no? Ay, no, pues tú llévalo, porque como me conocen algo y como era mi amigo y yo le estaba haciendo, pues tú llévalo, que si no hay problema, ¿verdad? Y pues de este lo llevé y pues así como ya el más lujurioso, más, más como, sería como un poco tenso, aparte. Un poco tenso en la forma de que él ya ocupaba la droga, ¿me entiendes? Porque antes de que llegara Colima, él me dijo que si yo le podía conseguir droga. ¿Esto te lo dijo por teléfono o en mensaje? En mensaje y por llamada también. Lo que pasa es que, por ejemplo, dijo, dijo, ah, no, pues ya mañana salgo y todo, y todo ese show. Y ya desde ese día no me avisó. El día que llegó no me avisó cuando llegó a Colima a las ocho y media, nueve de la mañana. El que me avisó, por ejemplo, ahora Jorge en la tarde, me dijo que si le podía conseguir droga. Entonces yo le dije, pues, ¿de qué droga o qué, verdad? No, pues yo llegando te la pago y todo. Me dijo, coca. Y ya, pero no me dijo qué cantidad. Fue donde empezaron algunos problemas por eso. Pero él se miraba muy estresado, muy tenso, porque él ocupaba la droga. Ok. ¿Y tú sí le conseguiste? Sí, le conseguiste, puede decir, no sé, yo no soy consumidor, pero nomás le encargué un sobre, se puede decir, un sobre, y lo trajeron hasta la puerta del hotel. Y pues yo bajé a recogerlo, bajé a recogerlo y pues se lo llevé. Bueno, fue antes de que tuviéramos testo, yo y Américo. Entonces él se fumó o se echó la droga antes de que tuviéramos testo. ¿Por qué? Porque no se le paraba, Jorge. No se le para. A ti, de este, en pocas palabras, no se le para sin la droga. Cuando entraron a la habitación, digamos que cambió su comportamiento allá cariñoso, a lo mejor besucón, algo, o siguió siendo como tenso y distante. Un poco de las dos, Jorge. Sí, estaba un poco tenso, un poco, no como tenso, un poco nervioso, como que, así como que ya quiero droga, ya quiero droga. Pero, ajá, ansioso, pero sí estaba un poco cariñoso, porque sabía que él estaba en mi pueblo y sabía que si aparte yo no, yo no le conseguía, pues él en un lugar, en una ciudad, pues que estás lejos de la tuya, pues no vas a saber ni qué onda, ¿verdad? Ni qué conseguir. Y, pues, sí se comportaba como un poco amoroso, pero así como que ya, la droga, la droga. Y, pues, yo llamé a los números que es típico aquí en Colima que puedes encontrar para que te lleven a domicilio, bajé y se ve perfectamente, me están diciendo que en las cámaras se ve perfectamente cuando él baja atrás de mí. ¿Por qué? Porque es tanta la apuración de la droga que quería. Y, entonces, ¿el hotel tiene las grabaciones de ese día? Sí, el hotel Casa Ana tiene las grabaciones de ese día, de los pasillos, como te digo, de pasillos, de entradas y de la alberca. Y, obviamente, con los horarios en los que ustedes se vieron al entrar y los horarios en que se vieron al salir. Al salir, ajá. Salimos, salimos, me estaban diciendo que salimos, que fue como a las tres y tanto. ¿De la madrugada o del otro día? Ajá, del otro día. Por ejemplo, llegamos al hotel como cuatro cuarenta y cinco. ¿Del viernes? Ajá, y salimos, pues, el día sábado a las tres de la mañana, de ese y tanto. Ok, ok. Ahora cuéntame, ya una vez que le entregan el sobre este o el paquete este de droga, regresan a la habitación, ¿qué pasa ya estando dentro de la habitación? Ajá, lo que pasa es que, por ejemplo, yo dejé el sobre, dejé el sobre al lado de la cama donde está el buro, y dejé el sobre y ya me dijo, pásamelo, y ya estaba sentado, pues, a diez centímetros mío, súper cerca, pásamelo. Y ya yo le dije, y ya yo me acerqué como muy coquete, yo lo empecé a agarrar y a toquetear un poco. Ajá, y ya desde él me agarró mi mano y me se la puso en su miembro, pero no estaba nada excitado, ¿me entiendes? ¿Sentiste algo o ni se sentía nada, Rafa? No, no, absolutamente nada, Jorge. Y ya me dijo, pásame el sobre, es que esto es lo chingón, me dijo. Esto es lo chingón, y ya yo me quedé así como que, como es lo chingón, ¿no? Porque como yo no consumo, no sé la reacción, no sé, y ya desde, pues, el hecho, y ya solamente así se esperó tan tinte, desde la, que estuvo muy rojo, se le paró solamente así. Y, 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 y hablando de eso, Fabiola Martínez dijo que, que, que tenía, lo tenía chiquito. ¿Es verdad o es mentira esa, esa versión, Rafa? Sí, perfectamente, ¿verdad? De este, en eso coincido en ella, y es súper, la verdad. Ahorita, pues, no es videollamada, pero si no te dijera con la mano, más o menos cuánto, ¿eh? Pero en centímetros, ¿cuánto le puedes calcular como buena hermana? Tantito más que Alfredo dame, pero de este, unos centímetros más. De este, más o menos como unos ocho, nueve centímetros. ¿Ya erecto? ¿Ya en su máximo esplendor? En su máximo esplendor, ajá, como ocho. Déjale así en ocho. Gordo, flaco. Ay, no, flaco, ¿eh? Así flaco como yo, ajá. Pero sí. Como un dedo, digámoslo así. Un dedo de mano grande. Ajá, así totalmente, Jorge. Ahora, ¿es bueno por lo menos para el sexo? A lo mejor tiene otras cualidades, ¿no? Forzosamente el tamaño. En ese aspecto, la verdad, no me funcionó. Con sacrificios duró unos quince. Y ya no pudo más, absolutamente nada. ¿Y es el sexo normal? ¿O es como, le gustan ciertas cosas extrañas? Le gustan hasta esas ciertas cosas extrañas de Jorge, justo meterte un dedo. A mí me metió el dedo del medio. Le gusta mucho hacer eso y jalarte, jalarte para atrás, por ejemplo. Él meterte el dedo, ¿por qué? Pues te puede meter el dedo porque él no lo puede meter. Debe tener cuesta trabajo por eso. Y pues lo mete el dedo y te jala, como que él siente placer, como que él siente, siente como que es la mejor maravilla. ¿Y todo el tiempo funcionó él como activo o de repente te dijo, ahora me toca a mí? Pues mira, yo veía momentos extraños en él. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, desde ya terminó y de repente él se volteó con las nalgas para arriba en la cama, porque la cama es una punta y súper grande. Y pues se volteó para arriba y me dijo, tócame. Y yo me quedé así como, pues yo soy gay, soy gay pasivo, pues soy gay pasivo y nunca voy a cambiar y nunca voy a fingir ser otra cosa. Y yo no, y dije, ah, bueno, y que se volteó y se sube ya el pantalón y le dijo, ah, no, me voy a meter a bañar, ¿verdad? Y le dije, pues como quiera, se metió a bañar. Ya después me dijo, ven, ven, así de chiquito como el dedo. ¿Y ya no te metiste a bañar con él? No, yo me metí aparte. Cuando terminó el sexto, él se puso agresivo. ¿Por qué? Porque yo no quise pedir más droga. Él quería más droga, Jorge. Y yo no le pedí, fue donde se puso agresivo, que yo no valía nada, que yo no esto, que yo no lo otro. Porque cuando bajamos, cuando él ya iba tenso, que ya quererse salir. ¿Por qué? Porque yo creo que dijo, ahorita Rafa va a marcarle a la seguridad o va a marcarle a alguien y pues van a venir, ¿no? Se va a poder organizar un escándalo aquí. Y pues ya se cambió y ya le dije, pues que si no traía un short o traía algo, porque aquí Colima es súper caliente. Pero pues en el hotel, pues desde que entraste a la aire acondicionado, pues no sentí lo caliente. Y ya le dijo, no, dice con pantalón, le puso ya otro pantalón y pues ya platicamos dos, tres cositas más, pues que él sintió chido conmigo y que nunca con nadie más y así, halagándome como cualquier hombre. Claro. Que nunca había tenido sexo con algún otro gay, ¿te quiso dar a entender? Que nunca lo había hecho como yo se lo hice a él o como lo hicimos, se puede decir. ¿Y ahí se terminaron o lo volvieron a hacer o se fueron? ¿Qué pasó después? Lo que pasa es que, como te comento, platicamos un poquito, un poquito ya en la cama, ya cuando salimos de bañarnos y se llegó la hora pues para salir del hotel a la hora de pagar Jorge. Y se salió así, ok, nos vemos, bye, 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 agarrándome la mano como tratándome de jalar. Y por eso, ya cuando salimos fue donde me estuvo jalando el brazo, del brazo para salirnos pronto del hotel. ¿Y qué pasó? ¿Te saliste rápido o...? No, simplemente lo que pasa es que él dijo, se abrió, bajamos del elevador y se abrió, ya para donde estaba directamente la oficina, los ejecutivos del hotel y ya yo, como, ah, de este muchísimas gracias y que después nos vemos, después van a comer y todo ese show. Pero a lo que yo iba que de él saliera como, ¿cuánto es, verdad? O ¿cuánto? O así, pues así. Y él no, ya vamos, ya vamos, y yo que me regreso, que me le saco de la mano y que me regreso a sentarme con la gerente. Y ya me dijo, pues, disculpa, Rafa, ¿quién me va a pagar? Pues, pues, la habitación, ¿verdad? Y ya yo volteé con el médico y él se quedó así como que diciendo, ay, no traigo, ¿no? Así como diciendo, como que voy a pagar. Y al último, pues, sí, sí sacó, ah, y dijo, ¿tienen tarjetas? ¿De este cuentan con tarjetas? Dijo, sí. Preguntó que si contaban con tu tarjeta, si no traían tarjetas. Entonces, ¿para qué querías saber? Ajá, y eso fue lo que, lo que, pues, preguntó. Y dijo, sí, pues, de todas las tarjetas y ya de este pago con efectivo le cobraron como dos mil ochocientos. Ok. Y lo de la, lo de la droga que tú le habías pedido, ¿sí te lo pagó? No, esa fue de mi, de mi bolsa, pues, mía, que yo le, yo le compré la droga en ese momento. ¿Y no se suponía que también te iba a dar dinero por pasarla con él? Ajá, eso era donde un acuerdo que quedamos y cuándo fue el acuerdo. Nunca, nunca lo cumplió. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, este, era algo que ya habíamos quedado así y no me dio absolutamente nada. ¿Cuánto te iba a dar según su acuerdo? Cinco mil pesos. Oye, ¿y después de eso ya cada quien agarró su camino o todavía te fuiste con él? Lo estaba esperando, lo estaban esperando, pero realmente, y tengo la cara conocida, ¿eh? También ahorita me, personalmente me lo están investigando, pero esta persona es muy amigo de él, del Uber, de, 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 yo, para mi casa, ¿no? Le dije que iba a hacer o algo, y yo recordándole, como diciéndole de dinero, tratándole como de hablar de negocios, como para que él me dijera, ok, toma tu dinero, ¿no? Por servicio se puede decir. Y, y pues, no, absolutamente nada me dio. Y, y ya dijo a la central, le dije, pero ahorita no hay, pues, no hay camiones, ¿no? Los camiones empiezan a salir o los vuelos empiezan a salir de las seis de la mañana, aquí en Colima, pues, en otros lados, a lo mejor más temprano. Y le dije, y ya me dijo, no, es que ahí me están esperando. Y ya me quedé así como que, ah, ok, te están esperando, sí, me están esperando. Pues ya, este, quedó, me dio un beso de despedida, de, este, de, este, y se despidió, y pues se fue, se subió al carro, y esta cara la tengo muy grabada de la persona que lo recibió. Y después de esto, eh, volvieron a escribirse, a mensajearse, o nada. Te voy a ser bien sincero, yo la verdad, yo ya no le mandé mensaje, él me mandó mensajes, diciéndome que le depositara como a los quince días que le depositara dinero, que porque él le estaba pasando por un momento difícil y que no tenía dinero. ¿De dónde iba a darle yo? Pues, sí, yo gano para vivir bien yo, no para mandar o mantener a los demás, ¿no? Y, pues, este, y ya yo le saqué en cara, le dije, pues, tú me ibas a dar los cinco mil. Le dije, me ibas a dar los cinco mil, le dije, para pagarme, no, le dije, contra pena pagaste el hotel, pagaste la droga, ni mucho menos, le dije, eres un poco hombre, eres una bastura. Y, pues, le empecé a insultar, pues, y él me empecé a insultar a mí, no, pues, es que tú eres una pinche, un pinche joto, este, que, así, de prepago y, este, nomás, este, te pagan un billete y ya, y empezaron a insultar muy feo. ¿Todo por mensaje o por audios? Por mensaje y algunos audios los están recuperando. Ahora, dime algo, Rafa, ¿por qué decides ahora contarlo? Simplemente porque yo estoy viendo en todas las entrevistas que él da, en todos los medios, que él es una persona que no es agresiva. Él dice en todos los medios, no soy una persona agresiva, no soy una, nunca le he tocado, nunca he dicho nada a ningún hombre ni a ninguna mujer, yo no soy de problema. Es una persona agresiva y drogadista. Ahora, ¿no le tienes miedo, ya sea amenazas o sea a demandas, cualquier cosa como dicen que él se maneja? Sí, me ha amenazado por varios Instagram falsos, muchas cosas que yo ya hablé, desde que me atenga, que él sabe dónde vivo, no sabe dónde vivo, que él sabe quiénes son mis familiares, que él sabe con quién llegarme, que él sabe todas estas cosas, me llegan de varios Instagram falsos, verdaderos, no sé. Pero sí he recibido amenazas. ¿Y miedo? Pues creo que todo yo voy con la ley. Si las pruebas las tengo para cualquier cosa que me quiera hacer, yo las tengo las pruebas, siempre sirven para adelante. ¿Piensas levantar alguna denuncia de protección para que sepan que te están amenazando por ciertas cosas? Sí, estamos, yo estoy checando unos abogados de aquí, de amigos de aquí de Colima, claro que lo haría, porque es una persona que se puede dar mucho miedo. A mí fueron insultos muy leves, insultos muy leves por mentaje, de algunos jaloneos aquí en Colima, pero se puede esperar todo de él. Y ahorita, ahorita ya físicamente, digámoslo así, ¿qué tipo de pruebas son con las que cuentas, Rafa? Cuento con las pruebas del hotel, donde se ve físicamente él, desde los mensajes de esa página de Instagram que tenía. Cuento con las fechas, con todo eso, cuento con mensajes. Algunos, estamos recuperando algunos de estos audios en Instagram. Y tengo pruebas contundentes, que si él lo niega, mostraré todo en cualquier medio lo que él está negando. ¿Y algo que nos quieras agregar, Rafa? Pues muchísimas gracias con todos los medios y especialmente contigo, Jorge, contigo. Y pues, si en mis manos está y si tú quieres, yo te daría a ti las pruebas contundentes para que tú las pasaras en tu programa. Muchísimas gracias, Rafa, claro que sí. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Te agradezco mucho por la confianza, ¿sale? Sí, no, pues muchísimas gracias a ti. Y pues así, la gente que lo vea, la gente que lo escuche, la gente que tú les platiques al rato en el programa, así ya es. Pues, ¿sucedió? Una aventura. Mucha gente va a decir, pues es una aventura de un año, es una aventura de un año y medio, pues no importa, ¿verdad? Pero pues, para mí sí importa un poco demasiado porque él lo ha estado tratando de limpiar todo, que no es agresivo, que no es drogadista, pero pues está la realidad. Y aquí estoy yo. Y pues, gracias a ti, Jorge, y estamos en comunicación y yo en cuanto tenga las pruebas nos estamos comunicando para pasártelas, para que tú hagas con ese material lo indicado. Ok, muchísimas gracias, Rafa. Cuídate, que estés bien. Gracias a ti, Jorge. Gracias a ti.